¿Qué les parece el cartel, señor? Pues es la típica agresión fascista, vienen a provocar para que luego en la prensa salga que han tenido no sé qué. En fin, la democracia tiene estas cosas. En nuestro país, nosotros pensamos que estos individuos caben. Sin embargo, para ellos, nosotros no cabríamos en este país. Estos son de los que creen que hay que matar a 35 millones de españoles. ¿Y por qué piensa usted que son de Fusapol? ¿Por qué les vincula a Fusapol? Pues porque mira, este que está delante de ellos es un policía, probablemente. ¿Ah, sí? Sí. Probablemente usted tiene esta... Yo estoy seguro porque le he visto andar con otros policías que andan por aquí. Ah. Entonces es probable que se ande. ¿Qué opinan de la frase de estos feminazis? Bueno, es que no sé a qué se refiere, ¿no? Porque si hay una organización feminista, democrática y libre en este país, es precisamente Podemos. Es una simple provocación. ¿No lamenta a veces que haya radicalismo también un poco en ese... No, no, lo que plantean es, no, vienen aquí a... Es una provocación, como otras mujeres. ¿Qué le parece que diga la ministra que las mujeres son las que sufren en los conflictos bélicos como... Bueno, no hace falta, no es que lo diga la ministra, basta que usted vea la televisión día a día y vea cómo son las mujeres y los niños los que sufren en todas las guerras. Ya, pero los hombres se han quedado peleando y las mujeres se han marchado. ¿Por qué no se quedan las mujeres a marchar también? Porque la mujer, tradicionalmente, es la que tiene cuida a los hijos. Hombre, eso no lo opina Irene Montero. Y las mujeres son las más... Eso de Irene Montero lo considera empoderamiento y no sé qué. No, 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 pero es la realidad, es decir... Ah, bueno. ¿Pero podemos decir hoy, Irene Montero, que las mujeres tienen que quedarse a cuidar a los niños y los hombres a la callar? No, 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 digo que lo que estamos viendo... Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Los hombres se quedan a pelear y las mujeres cogen a sus hijos y se los llevan. Pero si los hombres también pueden cuidar de los niños y ellas también no pueden ir a pelear. Bueno, pero lo que estamos viendo no es eso. Lo que estamos viendo es que en los trenes, y además no es que los hombres puedan o no puedan, es que el gobierno de Zelesky ha dicho que ningún hombre mayor de 18 años o menor de 65 años puede abandonar el país. Esa es la razón fundamental por la que no salen los hombres. O sea, entonces usted no considera que le va a haber una pariedad. ¿Eh? Si 10 hombres van al frente y 10 mujeres al frente. Sí, sí, pero que yo no soy Zelesky. Quien ha prohibido que los hombres salgan del país no es ni Podemos ni yo, es el presidente de ese país. Yo no tenía esa información que te había prohibido a los hombres salir del país. Pues sí, hombre, sí. Está prohibido a los hombres, por eso le acompañan a sus mujeres y sus hijos hasta la frontera y luego ellos se vuelven. Ah, vale. Muy bien. Bueno, vamos, eso no lo hagan nosotros. Muchas gracias, ¿eh? A ver si tenemos el acto tranquilo. No, 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 no. No sé, pero los fascistas lo tendrán aquí a provocar. ¿Los fascistas? ¿Por qué llamar a la... Pues porque esta actitud... Esta actitud... Ya, pero no es muy fuerte llamar fascista. No, 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 porque en el fondo lo son. Porque son excluyentes. ¿Tiene un aspecto de violencia? No, no, no. Están esperando ser agredidos. Pero para eso tienen a sus policías aquí. No te preocupes. No les va a pasar nada. Vale. Gracias, ¿eh? No, no, no. Ya está. Eso lo quería decir. Buenas. ¿Eres de la prensa o eres amigo de ellos o de qué? No, yo tengo un canal y he venido a grabar el acto. Ah, pero el acto es de feminismo, no es de los nazis, ¿no? ¿Perdón? El acto de que va a lo que vienes. De mujeres, ¿no? Digo yo. Sí, pero creo que no estabas hablando con mujeres, sino con un fascista. No, ese señor es de aquí. Ese señor es su amigo. Es de Podemos. Ah, ¿qué quiere que le está batiendo cancha a esta gente? Perdona. No. Entonces digo, pero ¿esto es un juego? ¿Es una mierda? ¿O qué es esto? No, no, no. Él estaba... Él estaba... Él estaba... Ah, perdona, porque entonces es contarles la espalda y no darlos... Él se estaba quejando de lo que estaba pasando nada más. Suelen ser policías de juzafón o sea. Sí, a que son... Pero usted, vale, pues vamos a hablar con una mujer. Señora, pues vamos a hablar entonces con una mujer. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Viene de aquí a hacerse la foto para intentar tener la foto de que han sido agredidos. Justo, justo, justo. Quiero irle a provocar. Lo que le explicaba yo a este señor es que en nuestro país, en el que tú y yo queremos, cabemos todos. Estoy dando más par de lo que merece. Y sin embargo, ellos... Pero más carne hay que... Estamos dialogando, estamos hablando. No, pero yo no quiero que saques a esos detrás cuando hablamos. Tampoco tenemos que ponernos... Hay que relajarse y que cada uno, pues, ¿sabe lo que le digo? Bueno, tú en su país no cabes, para que lo entiendas, porque tú eres negro. Por si no lo sabes. Por si no lo sabes. ¿En qué país no cabes? En el país que ellos quieren. ¿Qué país quieren ellos? Ellos quieren un país donde... Ah, no lo sabes. No lo sé si me informáis. ¿No lo sabes? Ellos quieren. Estás grabando y que no lo sé. Entonces, dejad de hablar. Si no lo sabes, infórmate. Porque el... Vale, si me dais la información... Eres muy patético. Si estás aquí. No eres periodista. Eres patético. Ya estamos faltando al respecto. No, no, no. Si estás aquí, ¿sabes lo que le digo? Vale, fascista, ayer, filas que vienen a provocar, ya me está usted insultando. No te estoy insultando. Te estoy diciendo que es patético. No te está llamando patético. Sí, porque parece mentira que tengas tan poca información. No te digas sola porque está la cámara patética. Así está llegado. No podemos entrar, pero aquí vamos a poder ver la entrada de los ministros de Unida Podemos. Aquí hay un matón que quiere hacerse notar y se para aquí. Aquí las tenemos pasando a las ministras de Unida Podemos. Aquí las tenemos. Aquí tenemos Irene Montero, todas. Aquí las tenemos. Aquí están todas, puño arriba. No podemos pasar, pero por lo menos estamos grabando desde aquí fuera. Ahí tenemos a Serín en Valle. Ahí tenemos a Valle. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vente que hablamos. Salte que hablamos. Si te vienes que hablamos. Vente, hablamos. Vente, hablamos. Ahí tenemos a la primera fila, a Irene Montero. Y ojo, ahí viene una prima. Ahí está. Son muy bien. Son muy bien. Sí, son muy bien. Son muy bien. si has acabado el acto pues ya al final ha abierto la puerta y empezaron a salir los simpatizantes de unidas podemos que ha venido a este acto como toque mi teléfono te va a perder las gafas te puede marcar de ahí qué coño haces tío qué te pasa que venimos a provocar qué haces hasta mi cámara está la mierda con esto que es una vez larga para allá cojones señores ese paño en arabia saudí lo sacarías qué coño haces no vaya ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te puedo entrevistar o no? ¿Puedo hacer un par de preguntas? ¿Por qué no? ¿Tu problema tiene que entrevistar ahora? ¿Entre hermanos? Tampoco me vas a responder. ¿Eso es racismo? El niño, ten cuidado. Que tenga cuidado del otro negro. No, no. No te metas. Es entre hermanos. No te metas. Pero no te metas que es entre hermanos. Vamos a hacer comandos. No, a ver, macho. ¿Qué me vas a responder? Yo voy a hacer solo un par de preguntas, nada más. No quiero responder. No sé. ¿Por qué me miras con Instagram y desafiarme? ¿Cómo va? A ver, tú también. Venga. 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 Zip. ¿Si? ¿Cómo ha venido a cerrar la cortina? Ahí están cerrando la cortina Unidas Podemos No se puede grabar a las ministras Ahí cerrando las cortinas Hay una pandemia Y hay una sala pequeña Están ahí llenos superando el aforo Y no están ventilando y no podemos grabar